Así es que ya se encuentra con nosotros a quien ustedes querían... ...expresar al nombre de mi... Bueno, gracias por estar aquí, señor gobernador. ¡Usted unido jamás será vencido! Ahí tienen esas palabras de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestras mujeres... ...habir escuchado a la presencia principal y la participación... ...se da la palabra a nuestro gobernador... ...en aquella madre... ...visiones para el desarrollo del valle. ¡Gracias!